algo es por algo que amerita el deporte estás en un proceso de dieta no no sé si se nota dinero 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 para que consigue dinero mejor aumentó todo lo que pasa yo nada no no nada barón mire por cierto darle los buenos días a las personas que no miran también muy buenos días a personas que no mira a través del canal américa en los estados unidos ya nosotros aquí pues gracias a ustedes que cada día más nos siguen extendiendo todas las informaciones de credibilidad que aquí ofrecemos para cada uno de ustedes usted hablando de la pelota y entonces voy a tener para poder tener un poco de interacción con usted al señor director la información número 3 el cual yo le envié para ahí tenemos la foto del presidente de la liga vitelio mejía y estamos viendo en sus pantallas con el ministro de salud pública plutarco arias el nuevo ministro que ya va a cumplir un mes en su cargo y hay que ver los avances que pueden estar ahí también estamos viendo alberto rodríguez que hermano ha estado tiene un buen puesto el cual luis abinader le ha cedido y es también un conocedor del deporte entonces para completar o dar el desglose de dicha información pues en la reunión de ayer pues vitelio mejía ortiz se reunió con plutarco arias con el objetivo de definir las bases de un posible acuerdo de colaboración entre ambas instituciones en la reunión celebrada en la sede de la liga también participaron los viceministros de la presidencia y de planificación de desarrollo de salud pública ahí estaba alberto rodríguez estaba el doctor eduardo guzmán respectivamente además de júnior no boa que es el actual comisionado mi hermano mi personal pero de porque el trabajo del antiguo comisionado de béisbol yo nunca yo nunca era comisionado de béisbol pero yo nunca supe lo que ricky aportó al béisbol como comisionado usted se recuerda de algo yo no me recuerdo de nada no lo pasa que el comisionado es una figura sí pero que tiene tiene un alto entonces una botella no queremos botella el comisionado yo entiendo tú porque no manejo el tema pero entiendo que un fiscalizador y especie de un juez en caso de de que haya algún conflicto en lo que es la pelota la liga varón yo hasta he tuiteado a personas que ha hecho que cuál es la función no 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 es que cuál es la función que aporte el comisionado pero pero porque hay que saber qué aporte vamos a buscar cuáles son las funciones del comisionado de béisbol pero aquí en república dominicana aquí en república dominicana vamos a ver cuáles son las funciones entonces ver si él la hizo no porque para mí es ricky no o no que hizo porque aunque tú me digas la función pero hay cosas alternas a las funciones que no te corresponden a ti pero que tú haces que aporte yo no recuerdo a sinceridad lo digo con toda sinceridad no recuerdo qué aporte hizo ricky no vos pero como comisionado pero hijo mío hay que investigar roberto pero hay cosas que son muy sonoras por ejemplo como cronista deportivo ricky no va ha aportado muchísimo muchísimo pero como comisionado hay que ver cuáles son las funciones para saber si o no aportó porque como yo puedo decir que un pelotero aportó si yo no he visto cuáles son sus funciones hay que ver cuáles son las funciones de cada quien digo yo le estoy diciendo no no quisiera quizás introducirme no estoy diciendo nada de compuesto aún así es lo que yo no he escuchado ni he visto es en lo personal ahora el que conozca de algo sería bueno de que a uno míralo aquí ok ok comisión a no comisionado de la liga de gallos bueno y unión áreas no voy a de que no voy a ver aunque comisionado de béisbol míralo aquí la liga de béisbol profesional la república dominicana en su entidad incorporada por el estado dominicano que no tiene fines lucrativos a lo largo de toda su historia ha tenido como función primordial organizar y regular la gestión béisbolística profesional en el país caribeño esta entidad monta y celebra cada año el torneo de béisbol profesional de la república dominicana en el cual intervienen los equipos 50 partidos ok o sea su función eso lo hace el presidente de la liga en este caso vitelio no 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 como no es que está hablando como entidad ya he hablado de los 50 partidos eso es lo que regula el torneo de la lidón no está hablando del comisionado aquí no se le dice comisionado el presidente es presidente de la liga pero no pero el comisionado está el comisionado de béisbol es según lo que estoy viendo aquí que no no tengo el dominio pero estoy buscando ahora mismo la información es como el especie de de intermedio entre la liga y el gobierno y tiene que velar de que eso se organice y es una entidad sin fines de lucro para que usted se da cuenta siempre de una organización de la liga es el comisionado quien está presente o es del comisionado quien perdón es del presidente de la liga que es una cosa el presidente de la liga y otra cosa el comisionado pero lo que es lo que es lo que voy a nivel de béisbol el comisionado lo que entiendo es especie de intermediario entre el gobierno y la liga aún así para mí el punto es el siguiente no he escuchado ni he visto ningún aporte que el antiguo comisionado de béisbol aquí en la república dominicana haya hecho es es solamente mi opinión personal quien conozca de algo pues sería bueno que uno mira dice aquí dice aquí a lo largo de su historia ha tenido como función primordial organizar y regular la gestión béisbolística profesional en el país en república dominicana o sea esta entidad monta y celebra cada año el torneo o sea es quien tiene que estar ahí para que todo lo que tenga que ver con con la liga que el presidente vitelio mejía se lleve a cabo ahora yo le voy a decir algo para para que usted vea lo sencillo yo confío no es santo de mi devoción pero confío en junio no boa que puede hacer un excelente trabajo por el conocimiento y los puestos que ha tenido a nivel internacional con equipo de grandes ligas dentro de dentro del área ahora bien yo sé que con sólo un año de junio no boa puede haber un ante un después como comisionado aquí en la liga dominica aquí en la república dominicana porque vuelvo y le digo es decir yo no sé nada ahora le pregunto usted se recuerda de algo es el sonoro de ricky no boa como comisionado pero que ricky no boa realmente no tiene que no tiene que dar ningún aporte a la liga porque no 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 tiene que pero es que velar y regular no solamente a la ley se celebre la liga y el torneo es que no solamente la liga regula todo el béisbol porque no te dice comisionado de la liga pero qué la liga es la que tiene ese es el principal torneo del de béisbol de la república dominicana pero hay más torneos. Están los torneos AA que se efectúan. Está la liga de verano que se efectúan. ¿Eres comisionado de la liga que regula, pero no de todos los torneos? No, no lo creo así. Aún así, hablando... Hay que investigar bien el dato. Yo he investigado sobre cosas, aportes, y nadie me ha podido responder. Sé que debe de haber algo, pero hasta el momento... Bueno, los cronistas deportivos que llamen, que llamen, un junior matriere que llamen, que debe de conocer. En lo personal no conozco nada. No tengo culpa de eso. He preguntado. No, no, espérate, espérate. Yo te la puedo pasar de que tú, pero tú deberías de saber eso. Bueno, pero he investigado y nadie me ha querido responder. Es decir, he preguntado. He preguntado y nadie me ha querido decir nada. Escúchame, escúchame, escúchame. Yo tengo el teléfono de Riqui, lo podemos llamar. No sé si estaría disponible ahora. Además, lo voy a llamar, ven. Porque yo no me gusta dejar la cosa O podemos poder dar una entrevista también. No, no, yo lo voy a llamar ahora. Si lo coge a men, Riqui Novoa. Riqui Novoa, fiallo. Vamos a ver. Si lo coge, me lo sé. Y le preguntamos ahora mismo cuál es la función del comisionado de béisbol. Vamos a ver. Porque tú hacía. Y cuál ha sido. No, porque nadie está diciendo nada. Si coge el teléfono. Pero tú como cronista realmente deberías de saber cuál es la función del comisionado de béisbol. No. No está disponible. No está disponible. Lo voy a investigar y vamos a invitar a Riqui Novoa. Bueno, ese nos fue el tiempo de deporte. Riqui Novoa. Sí, sí. Pero al menos. ¿Quieres dar una última información? No, no, no. ¿Pero damos tiempo? Está bien con eso. Solamente decir de que la liga, Vitellio Mejía estuvo hablando con respecto a que va a traer un personal, una persona capacitada desde los Estados Unidos que ha estado ligado con la MLB para lo que es el protocolo. Ha dicho que habrá un protocolo muy fuerte para la prensa, los jugadores y las personas que den vida dentro de los estadios. Además de esto, se estuvieron hablando sobre el hotel, los hoteles donde los diferentes equipos cuando tengan que viajar a otra ciudad se vayan a quedar. Deben de estar pues totalmente con el protocolo y que sea regido por la liga. Que se mencionó incluso que si aparece un hotel más barato, así en esa misma palabra, pues que no esté dentro de la organización con respecto a lo que estamos viviendo y dentro del protocolo para así decirlo, pues no estará cumpliendo las normas correspondientes. Adelante, Roberto. Bueno, gracias Luis Reynoso por...